Hoy visitamos la casa del parque natural Montes Oberenes-San Zadornil, que desde el año pasado está funcionando en San Zadornil. Una casa del parque con la que se completan las infraestructuras básicas, las fundamentales de este parque natural de la provincia de Burgos. Estamos hablando de una enorme extensión superficial. Para los que conocéis o conocemos bien la provincia, pensad que la referencia de estas infraestructuras es en un extremo Oña, en un pico Pancorvo y aquí en San Zadornil. Estamos hablando de aproximadamente 33.000 hectáreas de patrimonio natural magnífico, de una enorme riqueza y biodiversidad. Y que, como os apuntaba, viene a completar el conjunto de las infraestructuras fundamentales con las que venimos dotando a los espacios naturales, a los parques naturales de Castilla y León. Y que son las que facilitan el acceso, las puertas de acceso a los visitantes. En la medida en que esta riqueza, este patrimonio natural del que tan ampliamente disponemos en Burgos y en Castilla y León, que es una riqueza que afortunadamente no se puede deslocalizar, pues se está convirtiendo, poco a poco, todos lo sabemos, desde, lógicamente, el equilibrio medioambiental, pues en un elemento de riqueza, de atracción, de turismo, de actividades vinculadas a la naturaleza, a la biodiversidad. En definitiva, un elemento también que nos permite, porque estamos hablando de medio rural y además estamos hablando de un medio rural en los extremos, en los lindes de una comunidad tan extensa como la nuestra, que permite generar actividades vinculadas a la naturaleza y, por tanto, fijar población y fijar riqueza. Esta es la tercera, porque yo he tenido también la oportunidad, es un privilegio de los veteranos, pues de visitar y de inaugurar en aquel momento la Casa del Parque de Oña, una gran actuación también de la Fundación del Patrimonio, de la Junta de Castilla y León, creo que fue en el año 2011, y previamente, y fue la primera de las instalaciones, y hay que agradecérselo de nuevo al Ayuntamiento de Pancorbo, pues también tuve la oportunidad de visitar el centro de acogida de visitas y de interpretación de este parque existe en la localidad de Pancorbo. Es decir, un conjunto de actuaciones que son las más visibles, porque como aquí ya se nos ha explicado y como está a disposición de todos los visitantes, hay también una labor, que en el caso concreto de esta zona del parque, me apuntan que son recorridos perfectamente señalizados y habilitados, pues tanto para caminar como para deambular con bicicletas, que son aproximadamente 50 kilómetros de itinerarios coherentes y consistentes, que permiten disfrutar in situ de la propia naturaleza, y que también forman parte de estas inversiones y de estas infraestructuras, que vuelvo a señalar, el objetivo que tienen es atraer a visitantes, esa gama de nuestro turismo, de nuestro turismo de naturaleza, turismo de interior, en definitiva turismo rural, en el que como sabéis Castilla y León es líder, y que solamente en los 28 espacios que forman parte de la red de parques, de la red de espacios naturales de Castilla y León, el año pasado determinó que fueran aproximadamente 3.300.000 los visitantes que se aventuraran y que por lo tanto utilizaran esta fórmula, que yo creo que es una fórmula magnífica de turismo de naturaleza, de turismo de interior, de turismo vinculado a nuestro patrimonio natural. Esta es una apuesta, esta es una apuesta que ha hecho la comunidad, y cuando hablo de la comunidad no hablo exclusivamente de la Junta de Castilla y León, no es casualidad que estén aquí algunos de los alcaldes más representativos de este parque, porque para ellos, indudablemente, en primer lugar, la convivencia con el espacio natural, pero en segundo lugar, su sabio aprovechamiento, su equilibrado aprovechamiento, pues sin duda alguna es un elemento de los pocos elementos de vivificación, de actividad económica, de creación de empleo, como los empleos que se generan también en estas propias casas del parque, y por lo tanto es un, yo creo que un proyecto de comunidad. Hay que recordar que Castilla y León es una comunidad que cuenta con un riquísimo patrimonio y una enorme biodiversidad. Estamos hablando de la segunda comunidad española, después de Andalucía, que tiene un mayor espacio acogido y protegido en la red Natura 2000, más del 25% de los 95.000 kilómetros cuadrados de la comunidad autónoma. Estamos en Burgos, más de 300.000 hectáreas de la provincia de Burgos están en esa red Natura 2000, y un poquito más de 100.000 hectáreas están comprendidas en los cinco espacios naturales que forman parte de esa red de 28 parques, de 28 espacios naturales con los que cuenta Castilla y León. Hoy es un buen momento para acordarnos de ellos. Estamos en este parque natural de Montes Obarenes-Sanzador-Nil, pero también en la provincia de Burgos contamos con otros dos parques naturales, el de Lagunas de Neila, muy querido y muy conocido por los burgaleses, y otro que es absolutamente magnífico, el más extenso de la provincia, que es el de los altos del río Ebro, las Oces del río Ebro y del río Rudrón, y muy cerca de aquí, pues con dos monumentos naturales, también espacios naturales declarados y protegidos, como son el de Ojo Guareña y el del Monte Santiago, pues muy cerquita de aquí, que también hemos tenido la oportunidad de visitar. Bueno, yo quiero decir que esto forma parte de una estrategia que hemos logrado mantener, incluso en momentos de dificultad económica, solamente en la provincia de Burgos y en estos cinco espacios, la comunidad, la Junta de Castilla y León, ha invertido en los últimos 15 años aproximadamente 30 millones de euros en la realización de este conjunto de equipamientos. Esta casa que hoy visitamos ha supuesto una inversión de un poquito más de dos millones de euros, y por esa línea van a continuar nuestras actuaciones, porque lo que queremos es completar esa red. En el caso concreto de la provincia de Burgos, esa red que hoy ya forman esos cinco espacios naturales, se completará, estamos ya trabajando en ello, con el próximo espacio natural, yo creo que es un parque, que es el de los Sabinares de la Arlanza. Estamos trabajando en este momento en la redacción de lo que es la base fundamental, trabajamos con los ayuntamientos, que es el plan de ordenación de los recursos naturales. Yo quiero hoy aquí anunciar que si todo va bien y está encaminado, antes de que finalice la actual legislatura autonómica, ese plan de ordenación de recursos naturales de ese nuevo espacio natural en la provincia de Burgos estará aprobado, con lo que en la próxima legislatura estamos convencidos que uno de los primeros proyectos de ley que el gobierno podrá mandar a las Cortes será el que conlleve la declaración de ese nuevo espacio natural, que será el sexto en la provincia de Burgos. Y estamos también actuando, porque yo he dicho que hasta este momento la Junta de Castilla y León en estos cinco espacios habrá realizado unas inversiones en torno de los 30 millones de euros, yo quiero anunciar que en los próximos dos años hay previstas unas inversiones de aproximadamente 4 millones de euros. ¿Con qué finalidad? Vamos a completar la red de casas del parque. Hay un parque, como es el de las Oces del Alto Ebro y del Rudrón, que no tiene todavía casa del parque, y está esperando en la localidad de Quintanilla Escalada, una ubicación absolutamente magnífica, creo que todos los burgaleses la conocemos, y es ampliamente recomendable la construcción de una casa del parque que se licitará en el año 2019, y que por tanto en los presupuestos del año 2019 debe tener ya la correspondiente partida. Y junto a ello están también en programación, vinculadas a nuestros espacios naturales, otras dos actuaciones que también queremos acometer dentro de los próximos dos años. Una mejora del mirador del Monte de Santiago, pensamos que es uno de los miradores más espectaculares que existen en la geografía de Castilla y León, y también una mejora sustancial del entorno del paraje de la Yecla, que aunque no forma parte estrictamente de ninguno de los espacios naturales a los que he hecho referencia anteriormente, por su carácter extraordinariamente singular, pues yo creo que merece también un conjunto de actuaciones. Vuelvo a decir, estamos ante una actuación absolutamente estratégica, pensamos que la puesta en valor del patrimonio natural es fundamental, es básico, y también quiero finalizar recordando que pasados los momentos de mayor penuria y restricción económica, afortunadamente en los dos últimos años hemos podido también recuperar una línea que poco a poco volverá a intensificarse de ayuda y de colaboración económica con los municipios de los espacios naturales en Burgos y en el conjunto de Castilla y León, que son las líneas CIP, que son las zonas de influencia socioeconómica de los entornos de los parques naturales, porque hay que ayudar a los proyectos de los ayuntamientos, y en ese sentido, en los últimos dos años ya hemos destinado una línea dotada con un total de 3 millones de euros, que en el caso concreto de la provincia de Burgos ha permitido realizar actuaciones y en colaboración con algunos ayuntamientos, hablamos de 33 ayuntamientos de la provincia de Burgos, con una inversión aproximada de 400, 430 mil euros. Esa será una línea que también mantengamos, porque vuelvo a decir, y no es una casualidad, en un año en el que, bueno, hasta este momento, y no hay que bajar de ninguna manera la guardia, pues estamos teniendo menores disgustos que otros años en relación con el mantenimiento, con la defensa del patrimonio natural, lo cual, por otra parte, me obliga también a recordar a todos esos miles de efectivos que están ahí dispuestos, a pesar de que el año, afortunadamente, no tiene malas noticias, y que van a estar dispuestos, pues hasta que acabe el momento más complicado, tanto el mantenimiento del patrimonio natural como su puesta en valor, constituye para la comunidad autónoma, un objetivo estratégico en el que no vamos a bajar y en el que yo hoy me siento especialmente satisfecho de cumplir con el alcalde mi compromiso, mi viejo compromiso, de visitar San Zadornil y de visitar también esta casa del parque. Y dictada esta conferencia en materia medioambiental, pues me pongo a su entrada a disposición. Gracias. 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 Gracias.